6, 7 años después, me hablan de la oficina y me dicen, oye, que si quieres hacer la película de Pikachu con Ryan Reynolds. Y yo, claro que sí, pero ¿dónde hago el casting? Me dijo, no, no, no hay casting. Ya estás ahí. ¿Cómo? Sí, te vas en tres semanas a Londres, a los estudios de Harry Potter. Y ahí, ahí sí, ¡pam! Muy bien. Y te reciben una limusina y el camper era más grande que el depa donde yo vivía en México. Y yo no entendía, ¿no? Entonces, todavía no te le pregunté. ¿Cómo? ¿Cómo es fácil que ya esté sin hacer casting? Exacto. Lo primero que hice fue preguntarle al director, le dije, oye, ¿why? ¿Why me? ¿Why me? ¿Why berrito? Y curiosamente me dijo, la productora de la película que hiciste hace 7 años es la misma productora de Legendary. Y ella dijo que eras tú por tu trabajo en esa película que nadie vio.